Hola SpeedCubers, bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez les traemos unos consejos de como realizar la cruz en un segundo a segundo y medio mas o menos y empezamos ya bien, para aclarar, si seas dos minutos o un minuto, este video te puede ayudar mucho obvio que si promedias menos es mejor lo que vamos a hacer es ir mezclando el cubo y enseñar example solve y ir dando consejos de vez en cuando lo primero que recomiendo es aprender bien el orden de los colores como la mayoría de personas siempre aprende primero con la cruz blanca entonces sería cruz blanca abajo color blanco abajo mejor dicho amarillo arriba, sería rojo verde, naranja y azul, y obvio amarillo siempre contrario blanco, eso es lo primero que recomiendo ya que ayuda bastante para armar la cruz en one look se puede decir sin ver, por así decirlo a ver, en este caso a que me refiero con saber el orden de los colores por ejemplo, acá tengo el azul con blanco, acá tengo el rojo con blanco verde y naranja entonces yo sé que el azul es contrario al verde entonces esto de acá lo colocaría acá y esto de acá lo bajaría pero antes de bajarlo me doy cuenta que este rojo viene siendo adyacente, por así decirlo, a este azul de acá entonces coloco el rojo bajo este verde y ya tengo casi mi cruz completa faltaría el naranja de acá entonces naranja yo sé que es opuesto a rojo entonces esto muevo por acá bajo este naranja y simplemente hago un dedos y ya tengo mi cruz hecha otro consejo que recomiendo bastante es realizar la cruz rápida pero eficientemente a que me refiero con esto me refiero a que por ejemplo yo tengo acá el azul y acá el verde acá el rojo y acá el naranja el naranja ya está en su lugar pero por ejemplo yo soy más de usar la mano derecha entonces yo voy a agarrar el cubo para hacer la cruz de tal manera que me sea súper cómodo hacer la cruz en este caso si yo uso la derecha me va a ser muy incómodo yo tengo el azul acá y el verde acá entonces me va a ser incómodo hacer un poco esto con la mano izquierda luego hacer esto bajar por así decirlo entonces lo que yo haría acá es agarrarlo de esta forma con el azul acá mirándome y el verde acá ¿para qué? para usar la mano derecha y que me sea más rápido y eficiente mi cruz por ejemplo acá haría esto bajo tengo azul y verde al contrario luego ¿qué sigue del azul? seguiría el rojo que está acá entonces simplemente haría D bajo el rojo llego y este naranjado simplemente lo bajaría y ya tendría mi cruz siguiente consejo el siguiente consejo que les voy a dar es combinar el movimiento de las aristas ¿a qué me refiero? a que por ejemplo a ver yo tengo acá azul acá verde acá naranja y acá rojo ¿bien? pero entonces yo veo este rojo y este azul entonces ¿a qué me refiero con combinar las aristas? a esto imaginemos que yo bajo este pero este rojo quedó en el aire entonces no sería más eficiente hacer esto poner este acá bajarlo y al mover al bajar este acá yo muevo este rojo de acá entonces me es más eficiente bajarlo y simplemente este verde ponerlo al contrario de este azul hacer de dos y bajar este naranja simplemente le doy este consejo porque el combinar el movimiento de las piezas es mucho más rápido y eficiente que estar metiendo una tras de otra pero solitariamente por así decirlo imaginemos tengo este azul entonces yo la llevo al azul y bajo tengo esta verde la bajo luego esta roja llevarla al color rojo y bajarlo luego esta naranja y bajarlo es mucho más lento este proceso por eso es que les doy el consejo de tratar de unir las piezas para facilitar el resolver la cruz y bueno muchachos ahora pasaremos a realizar unos cuantos de example solve estaremos dejando los scrambles acá arribita no se olviden que si no saben mezclar cubos tenemos un video lo estaremos dejando acá en la tarjetita de cómo mezclar los cubos oficiales y bien muchachos acá tenemos el primer example solve recuerden que esta es mi forma de armar la cruz esto solamente más que todo son consejos para ayudarlos a bajar su cruz el tiempo de su cruz a ver tenemos arista roja naranja azul y verde vemos que la arista roja ya está hecha tenemos el azul y el verde entonces lo que yo haría sería colocar la roja opuesta al naranja pero para esto el naranja yo lo pondría acá para que ya la van a ver entonces yo pondría la roja aquí para colocar este naranja acá ¿para qué? porque yo a la hora de bajar este naranja hacia acá este verde lo voy a poder colocar acá y este azul lo voy a poder colocar acá de esta forma yo bajo naranja veo que esto está acá lo bajo este naranja bajo y este azul por último queda abajo también y simplemente es moverlo para que quede mi cruz hecha listo acá tenemos el segundo example solve vemos que acá está la arista verde naranja rojo y azul entonces lo que yo haría sería lo que le seguiría al verde en este caso sería el rojo que yo tengo acá entonces simplemente movería el rojo pero al mover el rojo este naranja quedaría acá lo cual me favorece bastante puesto que este azul a la hora a la hora de estar acá simplemente lo voy a bajar y ya va a estar la cruz hecha de esta manera entonces meto primero el rojo para que quede adyacente al verde correctamente entonces simplemente hago una D este rojo está acá y el opuesto al rojo sería el naranja y vemos que como dije el azul simplemente quedaría para bajar de esta forma hago una D2 y ya queda mi cruz hecha bien muchachos acá tenemos el tercer example solve vemos que tenemos la arista azul verde rojo y naranja entonces yo veo que al bajar el rojo y al bajar el azul ya los tendría adyacentes entonces y este naranja a la hora de bajar el rojo quedaría acá entonces simplemente bajaría el azul junto con el naranja de esta manera bajaría el rojo primero luego bajo el azul pero a la hora de bajar el azul pondría el naranja encima para también bajarlo de esta manera tendría estos tres y simplemente haría una D y metería este verde con así y bien acá tenemos el penúltimo example solve vemos tenemos el azul naranja verde y rojo entonces lo primero que observo es esta arista azul que ya está en parte de la cruz por así decirlo entonces adyacente del azul yo sé que va el rojo que está acá entonces este sería un juego más que todo de D R más que todo porque lo haría de esta manera pondría primero el azul acá ¿para qué? para poder bajar este rojo y que quedan adyacentes entonces teniendo este naranja acá lo único que tendría que hacer es colocar este rojo opuesto al naranja bajarlo mover una vez más y simplemente este verde que ya lo tenía hecho bajarlo simplemente de esta forma y bien muchachos en este último example solve tenemos la arista rojo acá azul verde y naranja entonces vemos que el azul ya está hecha el rojo simplemente sería llevarlo a su lugar entonces lo que yo haría sería de esta forma colocar el rojo en su lugar bien luego bajar este azul entonces ya tengo el verde acá y el azul acá entonces simplemente lo que haría sería colocar este azul acá para que estén opuestos el verde con el azul entonces movería este bajaría este y antes de regresar a su lugar subiría este naranja acá cosa que simplemente a la hora de regresar a su lugar ya está para meterlo chicos espero que les haya servido estos pequeños consejos y ahora vamos a pasar a hacer un average 5 de solamente la cruz y las ganosa 6 5 y 2 2 6 Y eso ha sido todo por el día de hoy Espero que estos consejos los ayuden a bajar sus tiempos Y realizar la cruz en menos de un segundo No se olviden dejarla ahí y suscribirse Gracias y hasta la próxima